Oye, mi querido Pepo, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosas nuevas? ¿Se ha aumentado lo paranormal en esta tierra? ¿O sigue igual? ¿Viene también a la alza como muchas cosas, como la inflación o no tanto? Sí, viene a la alza. Ha pasado un montón de cosas súper interesantes que ya más adelante les voy a mostrar, les voy a mostrar algunas cosas. De hecho, es que igual el productor acá me ahorca si digo ciertas cosas, pero hemos estado... ¿Por qué? No, dilas. A ver, lo voy a decir con cuidado. Hemos estado trabajando mucho, de hecho acabamos de regresar de otros países, porque estamos más allá de obviamente buscando historias interesantes, paranormales y del fenómeno no humano. Estamos buscando historias que tengan evidencia increíble y ya hemos conjuntado tres evidencias así fenomenales y una de ellas yo la tengo físicamente conmigo. Físicamente es una fotografía de algo que no es humano, pero no es así como que borrosa, lejana. Este no es una es una fotografía antigua. Yo la tengo físicamente de algo que no es humano y otras cosas y otras cosas que son de verdad espectaculares. Yo no dormí después de cuando ya la tenía así en la mano y ahorita estamos en análisis, por eso todavía no la podemos mostrar. Nos vamos a tardar unos meses para tener todos los análisis completos, pero está está asombroso. Está asombroso de verdad. Dime para preguntarte un poco como con respecto a esto, sin que sin que obviamente nos enseñes la foto, porque estás están en análisis y eso este ser es un extraterrestre o es un fantasma? No es algo como bueno, supongo que es un extraterrestre, se podría decir no es humano, no es humano, pero es que la historia detrás de la fotografía no es como que vieron un platillo volador y el ser descendió. Es algo distinto, pero no es humano, o sea, parece humanoide, porque digamos, tiene cabeza, un par de ojos, no tiene símbolos en las manos, tiene no sabemos todavía si dos o tres en cada mano y es anatómicamente humanoide, pero no es humano. Pero como los grises se ve como los grises, se ve como reptilianos, se ve como más o menos como los grises, pero más alto. O sea, ya ves que siempre dicen con chiquitos, este es muy alto. Entonces es que es oscuro, no? Oye, pero no decían que había que los que los grises eran, o sea, los 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 aliens grises eran más bien como se dice, como si fuera nanotecnología, o sea que que son hechos por otros aliens grises que son más 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 grandes y que ellos hicieron estos chiquitos. No exactamente. De hecho, creo que creo que lo que está en esa fotografía es un ser vivo, evidentemente, repito, no humano, pero si este no, no que se trate de estos chiquitos que son como androides, sino que este si es un es un ser anatómicamente como muy perfecto, pero ya tiene muchos años que se tomó esa fotografía. Luego les prometo que se las voy a enseñar y todo así perfectamente bien para que la puedan este ver. Nada más estoy emocionado de esa y otras evidencias porque necesito que pasen los análisis para tener como que una fuerza al momento de hablar. También tengo otro de brujería que es asombroso y este y cosas de fantasmas también. Oye, ¿cómo llegó esa foto? ¿Cómo llegó esa foto hacia ti? Bueno, es una persona de Veracruz que hace mucho tiempo tomó la fotografía, estaba tomando otro tipo de o sea, estaba tomando fotografías, pero por otra situación no se dio cuenta hasta que fue revelado como si el ser haya querido aparecer en la fotografía. Y se bajó al frente de la foto así como perfectamente. Y después este es que son esas cosas que son las historias que hay que perseguir. Él tenía la foto y la guardó. Pasó, pasaron muchos años. Luego se la regaló a su hermana y le dijo oye, porque cada vez que alguien la ve, se la quiere llevar, no? Entonces tómate, la doy a ti. Y el hijo de esta señora se contactó conmigo, me mostró la fotografía, me contó la historia y obviamente yo dije esto está asombroso. Es lo más espectacular que he visto en mi vida. Viajamos hasta donde estaba esta persona. Me entregó la fotografía, me dijo aquí está la fotografía original. Te voy a pasar todos los datos, toda la información. Hablamos con el tío, etcétera, etcétera, etcétera. Y este y ahí te das cuenta de muchas cosas, no? De la honestidad, de decirte, toma, le dije oye, la voy a analizar, van a pasar un montón de cosas. Me dijo si adelante tú toma la fotografía y este ya es lo que tengas que hacer, no? Entonces ya tenemos ahora la fotografía en nuestra posesión y comienzan los análisis. Wow, el resumen, el resumen. Sí, está muy interesante. Y qué y qué sientes que está pasando ahorita en el mundo con todo el fenómeno OVNI de de todo el disclosure que se está haciendo? Sientes que avanzamos un paso, que nos retrocedimos? O sea, qué sientes que está ocurriendo por todas las cosas que están pasando en Estados Unidos con el Senado? Sí, de repente siento que avanzamos y a veces me doy cuenta como de que ese avance está como muy controlado y damos un montón de pasos hacia atrás. O sea, está la desclasificación, está como forzada y muy suave de Estados Unidos y cuando alguien se sale de 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 digamos de esa desclasificación que ellos quieren hacer, entonces lo ridiculizan, se vuelve incómodo, salen un montón de personas a tratar de ridiculizar cada palabra, no? Porque utilizaste mal un término o lo que sea y al final la gente como que no le importó mucho, no? Se presentó otra raza de seres que no sé qué sea en el segundo congreso de México, como que realmente a nadie le importó. A mí me parece fabuloso una persona por ahí andaba con una manita de estos seres en una servilleta. Este bueno, unas cosas así tremendas y al final ya ves que hasta David Grosh, pues está así como como diciendo que fue una pérdida de tiempo. Son son estas cosas que yo no creo que vaya el reconocimiento tenga que llegar por parte de nuestros gobiernos, porque en realidad, pues a nuestros gobiernos y hablo de todo el mundo en general, pues no les tenemos confianza. Entonces, si nos dicen que los extraterrestres existen, hacemos un meme, o sea, no lo tomamos tan en serio. Y creo que es ahí donde a otras personas, divulgadores, investigadores, científicos, etcétera, gente de ciencia debiera de tomar las riendas de la situación para poder entenderlo y hacérselo saber a la gente. Porque me parece que a las personas que han visto la fotografía, parte del equipo, los que son muy adentrados en el fenómeno humano, les digo, esa es la historia que piensas de la fotografía. Y todos me dicen lo mismo. El ser no está ahí por una casualidad, no está llegando a tus manos, Fepo, por una casualidad. Es por otra cuestión. Y hay una hay una cosa que es lo que más importante me deja la fotografía, que se los prometo que se las enseño en par de días. Me refiero a ustedes, a ustedes. El este la el ser no se ve terrorífico, no se ve como como así es lo que nos han enseñado. Digamos ojos grandes, cabeza grande, etcétera, pero no se ve para nada terrorífico. O sea, llega el momento de verlo y sientes esa naturaleza del ser. Te das cuenta de que podríamos convivir con ellos en el día a día. Entonces me parece que no es una casualidad que se haya permitido retratar tan perfectamente, sino más bien como para que el momento en el que los veamos ya no tengamos ese miedo que nos han impuesto y que pensamos que puede ser algo malo un contacto con estos seres. Creo que esa es la razón de la fotografía, pero bueno, son un montón de cosas que están ocurriendo por ahí y este y ojalá, ojalá por lo menos que siga avanzando este esta desclasificación. Wow, pues está está muy interesante porque pues sí, definitivamente a partir de esto, pues yo creo que muchas cosas están abriendo, comentando, platicando. Simplemente ya hay más gente que se siente más segura de poder hablar de esto y no ser tomado como tonto o como una persona que está solamente burlándose de los demás o jugando con un tema en los cuales todos se reían, como loco, como tonto jamás, sino más bien como alguien, como loco. Y hoy va a ser episodio de contar historias, de contar muchas de las historias, tanto que la gente ha mandado, como algunas que tenemos nosotros, como algunas que tiene evidentemente, que le han mandado a FEPO directamente. Entonces va a ser muy interesante poder empezar a platicar un poco de todo eso, porque siento yo que en las historias de la gente está mucho de la realidad. Yo siempre cuando hablo de paranormal, la gente dice, ay, cómo crees, ay, tal. Digo, sí, o sea, si yo te cuento una historia, puedes no creerme, pero si la cuentas tú, entonces no hay duda, me explicó. O sea, cuando una persona cuenta su propia historia, pues entonces por lo menos esa persona tendrá muy claro que nadie la engañó, que nadie le dijo que nadie está inventando algo, sino que él mismo estuvo, vio, presenció cierta cosa. ¿Están de acuerdo? Así es. Totalmente.